Este 14 de junio se conmemora a nivel mundial el Día del Donante de Sangre, esa persona que aporta este líquido vital para colaborar con otras que lo necesitan. Veamos algunos datos que nos brinda el Banco de Sangre del Hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en Pérez Celedón. Donaciones altruistas en el último año, 933 donantes. 440 personas son donantes habituales, 365 donantes nuevos, 128 donantes que regresaron después de dos años o más, 403 donaciones en colectas extramuros y 469 donantes por reposición. Las personas consultadas tienen claro sobre la importancia de la donación de sangre y vivieron de cerca experiencias en la que el líquido vital jugó un papel muy valioso. Increíble, mi mamá falleció porque no había sangre y eso para mí, bueno, caló moviendo porque yo no soy donadora porque tengo un problema ahí, una enfermedad, pero en mi familia ya ahora todo mundo está pendiente de los sobrinos, mi hermana y todos de ir a donar porque ya lo vivimos, fue una experiencia muy dolorosa porque mi mamá falleció mientras ellos hacen el proceso de intubación y todo para trasladar al hospital. Se siguió la situación y entonces nosotros decíamos, si en ese hospital hubiera habido sangre, mi mamá todavía estuviera. Sí, imagínese si eso fue una enfermedad, bueno, mi mamá una adulta mayor, pero cuántas veces pasa cuando hay un accidente de tránsito, cuando las emergencias se dan, nadie las percibe en qué momento. Y entonces es necesario que hagamos conciencia, que vayamos cuando hay, sobre todo cuando hay campañas, que no nos hagamos oídos sordos a ese llamado. Yo el año anterior tuve un embarazo con preeclampsia y la preeclampsia me detonó en una hemorragia nasal, me trasladaron a San José y pues ahí me pusieron cuatro unidades de sangre, pues gracias a las personas que a diario donan, pues pudieron cubrir, verdad, esa necesidad que yo tuve. Entonces, pues es muy importante, ojalá que bastantes personas se unan a diario a esta causa de donar sangre para cubrir necesidades de personas que, pues que a diario tienen accidentes o operaciones y demás que necesitan la sangre. Muy importante recordarlo, claro que si ese es un líquido, bueno, ya se lo dije, un líquido vital. Hay mucha gente que lamentablemente, muchas veces por no encontrar el tipo de sangre que requieren, han fallecido y por eso es importante que todos colaboremos con ese aspecto, ir a donar sangre cada vez que podamos. Según el Banco de Sangre del Hospital Fernando Escalante Pradilla, de las 933 personas donantes altruistas que aportaron durante el último año, 58% fueron mujeres y 42% hombres. ¡Gracias!